Este lunes 21 de octubre se desarrolló el foro conmemorativo del 60 aniversario del voto de la mujer en México, donde se contó con la presencia de diferentes actores políticos, entre los que acudió al edil electo de Quecholac, Néstor Camarillo Medina, quien en entrevista para la radioteca dio su punto de vista referente a este foro. Muy bueno, la verdad es que, pues sí, como hombre, pues escuchas que a veces hay excesos por parte de algunos gobernantes, por parte de algunos legisladores, y que pues, bueno, pues sí te hace sentir un poco mal, pero a la vez analizas lo que realmente está pasando con mujeres, yo te quiero decir que en mi municipio tengo mi síndico municipal, tengo cuatro regidoras, y la verdad que me siento orgulloso de que tengamos un cabildo bien representado, además de que yo creo que estos foros son muy buenos, la verdad es que a mí me hubiera gustado agregar que ya no victimizarse, al contrario, porque yo escuché muchos reclamos hacia los hombres, donde yo creo que las mujeres, algunas piensan, yo escuché una entrevista de radio con algún amigo que decía, yo como soy mujer, yo me puedo equivocar, como soy mujer, aunque no trabaje, yo sí puedo ser candidata, por ejemplo, a gobernadora o senadora o a diputada, o sea, yo creo que también las mujeres tienen que esforzarse, tienen que agarrar el sartén por el mango y ponerse a trabajar y ganarse los espacios, que no se tengan que ceder por cuota, sino por que se lo ganen, igual alguien más del 50, 70, 80, 90, pero que se lo gane, que no sea algo que se tenga que dar por obligación, sino porque ellas también han ganado espacios, y a lo mejor que sean 60, 40, 60% de mujeres y 40 hombres, puede pasar de esa manera, yo creo. Al cuestionarle, ¿qué viene para el municipio de Quecholac? Respondió. Vienen muchos cambios, van a ver, desde la toma de protesta, van a ver la transformación que vamos a hacer en el municipio, creo que tendremos el gran reto de ser un municipio muestra para toda la región, ya estamos preparando desde la toma de protesta de nuestros miembros de seguridad pública, hasta nuestro primer cabildo público, vamos, estamos visualizando un evento con más de 4 mil personas, queremos ser todo en grande, eso va a ser nuestro mismo, hacer las cosas en grande, y con nueva actitud. Al preguntarle sobre si ha cambiado referente a sus inicios en la política, mencionó. El mismo, yo creo que con más maduro todavía, la verdad es que esta campaña me hizo madurar mucho, hoy el cargo me hace ser un hombre más maduro, ser un mejor ser humano, la verdad es que yo creo que los cargos son pasajeros, como siempre lo hemos argumentado, y hoy tengo la gran responsabilidad de representar, no solo municipios, sino a los jóvenes de todo el Estado, soy el presidente municipal más joven del Estado y creo que hay una gran responsabilidad. y ya me gustaría platicar contigo, ahí, en entrevista, en otra entrevista.